¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, feliz viernes a todos. Primero, mañana, sábado estoy en Granada, todo el día. Y domingo estoy en Madrid, también todo el día. Firmas y cosas y de esto. Dejo el link aquí abajo en la descripción para quien quiera venir. Dicho esto, estamos aquí de rodaje en una cosa de Volkswagen. No se puede contar mucho, pero bueno, por aquí va saliendo gente y ¡epa! Y estamos de rodaje, aquí hay un circuito, etc. Pero, de lo que va el vídeo de hoy, mientras va corriendo la gente por aquí, porque empezaba, ¿no? De lo que va el vídeo de hoy es de la etapa 5 de la Powerade Barcelona-San Sebastián non-stop, en la que después de rescatar a Merced de sus lipotimias y sus cosas que... ¡Uah! Dejo el link también aquí abajo para que veáis la mega etapa épica de ayer, vino mi etapa. Y mi etapa, que era la tercera ya que hacía, eran 150 kilómetros de noche, sin parar, sin comida ni bebida, y con una cosa bastante épica que tenéis a costumbre. ¡Vamos a llegar al puto muerto! ¡Faltan 7 minutos! ¡Es que no kilómetros nos van a comer la olla nos van a comer! Después de llegar a el corte ahí, a última hora con Merced, empezamos noche con estos tres caballeros. A ver, caballeros, presenten armas, ¿cómo os llamáis? Isidro. Alex. César. Bueno, no me he enterado, solo de Isidro. ¿Y de Alex? ¿Y el otro? César. Ah, César, venga va. Pues oye, no me deis mucha candela, ¿eh? Tenemos toda la noche por delante. Paradita técnica para hacer una meada. ¿Que no venís sondados de casa o qué? No, no. Hostia, muy mal, ¿eh? A estas carreras hay que venir sondados. Estoy hecho una puta mierda. Es la etapa 5. Yo vengo de hacer la cuarta con Merced y había hecho también la segunda. Y estoy hecho polvo porque no he podido ni parar, ni comer, ni abrigarme, ni cambiarme de ropa. Y así de llegar ahí al corte, que casi nos quedamos fuera y salir con tres piezas que no veas cómo tiran. Y llevamos 40 kilómetros con mil de desnivel. Y esto no para de subir. Y venga, subir, 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 subir. Y como vamos justos del tiempo del corte, aquí ni Dios quiere oír hablar de bajar el ritmo. O sea que al final esto va a ser un puto entreno glorioso para la Madrid-Lisboa, tú. ¿Cómo se está dando la cosa? Bueno. ¿Eh? Hostia, cada vez... Aquí con el culo cuadrado. Cada vez os veo más guapos, ¿eh? Como me arrime un poco os voy a dar cebolleta, pero fácil. ¿Llevamos cuánto? 61 casi. 61 de una etapa de 150. Venga, señores, vamos para allá. Que queda noche todavía. Cago en todo lo que se menea. Y aparte de estos falsos llanos, que de falsos no tienen nadie de llanos tampoco. Y con eso lo hacen que subir. Venga, viento en contra. Nos habrán visto cara gilipollas a nosotros. Llevamos 100 kilómetros y aquí todo Dios mea como pueda ya. Toda pausa es buena. Y por fin el avituallamiento de media etapa. Nos lo encontramos en el 115 con galletas María. Entonces una galleta María para dentro y a ver si con esto llegamos al final. Cuando ya llevas 300 y pico kilómetros entre pecho y espalda, pues de ahí abajo venimos. Aquí estamos y nos queda subir toda la puta montaña. 5, casi 6 de la mañana, de la segunda noche. Piernas como si vinieramos de la puta guerra. Y esto sigue subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Vamos, vamos, vamos. Venga, sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Venga, venga, venga. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Vamos, vamos, vamos. Venga, tira, tira. Tira, 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 tira. Pues dejaba así, ya. Y ahí, sí. Hem fet ya más de la mitad, ¿eh? Venga. Sí, de eso ya nos llegamos. Ahora ya relaxa. Venga, me ha vuelto a ver montaña, Capamú. Puta madre, bien, 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 bien. Ya lo tienes, ya lo tienes. Ahí, 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 ahí. Venga, dale, dale, dale. Bien. Venga, 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 venga. Vamos para allá. Venga, chavales, por aquí atrás. Vamos. Vamos. Venga, más a fondo. Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba. Venga, ¿os acordáis de Clavito? Madre mía. como esto tenga eco en la eternidad me van a reventar los cojones nos faltamos nos hemos dado una pista como si no hubiera un mañana sin track, sin GPS, azul para abajo y al llegar abajo preguntamos si esto está a falla y nos dicen no, mierda bueno, ya nos ha llamado la organización nos ha indicado por donde volver y para allí que vamos perdone, ta falla es por aquí, verdad? a donde vais? ta falla oye, para, para es por ahí ta falla si vais a la carretera general si, es por ahí la general pero bueno, si queréis ir a ta falla si, si, por general nos han dicho si, si, si si, si, si de aquí a Beire en Beire, ahorita está la carretera muy buena como esta y os presentáis en el ahorita sin pasar por la general pero por la general, por la general por donde es? si, si, si de aquí a dos kilómetros tiramos recto recto y a la derecha gracias muchas gracias hasta luego feliz domingo madre mía aquí el tema de la prisa después de que tenemos que ir a la pinta subida con el ambiente en la pinta y a las pinta con las pinta con las pinta con las pinta ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Gracias!